¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pero escucharme, que eso no solamente lo hacemos nosotros. Yo estoy diciendo, y mira, salimos nosotros por aquí. Aquí ya hay un grupo. Pero nosotros salimos y el maestro no nos sigue a nosotros. Nosotros vamos, digamos, detrás del maestro. Pero tenemos que pegar, lo que vamos a dar un cartel, cada uno lo pegamos por aquí o algo. Escúchame, ¿cómo nos vamos a ir y tenemos que bajar para abajo? Eso no solamente lo hacemos nosotros, lo hacemos todo el mundo, todo el mundo. Otros grupos ya estaban preparados con el esteleto. Y ya nosotros, que somos grupos primeros, ya estamos preparados en el patio. ¿Sabes lo que te digo? Salimos. Salimos ya con todas las cosas. Pero claro, el maestro nos está grabando y después ya sale por fuera, digamos. Entonces, salimos por fuera, nosotros nos vemos. ¿Qué hacemos? Nos preparamos para salir por echarse de la pavada o para el patio. Y ya hay otro grupo preparado. ¿Y debías estar grabando el patio, que no ha hecho solo? No, que hay otro niño preparado. No, no, no lo explica bien. Mira. Llega a ver si eres hawaiano. ¿Vale? Y ahora, abre la puerta. Señorita se queda así en plan, ¿esto qué es? Que hace el idiota este aquí. Pone la radio aquí y le da el play. Cuando le da el play, se pone así con los muertos. Y entonces ya nosotros nos miramos, nos ponemos cualquier tontería, tiramos los polios y ya salimos detrás de corriendo. Dios, ¿quién va a grabar este? Lo grave tiene que ser rápido porque tiene que adaptarse detrás de nosotros, haciéndolo para así. Todo hecho con dos, para cartas por medio y con cosas. Total, que aquí, eso, nos ponemos algunos y esto, con carteles de Federico García, lo que todo eso. Bajamos por las escaleras. Cuando llegamos de abajo, este me hace un porte de sonrano. Una cosa muy rara. Entonces ya llegamos de aquí, después de aquí nos abrimos. Aquí salen dos pancartas y sale el esqueleto y se mete para adentro. Por aquí, y ahí se ponen a bailar, aquí en medio. Ya después de aquí, vamos a la sala de profesores, que estarán todos los profesores dentro. Entonces los sacaremos de la sala de profesores. Vamos a mirar si la música nos da tiempo a recorrer este pasillo de aquí, que es largo, pero por dentro, con los niños de primaria, para que los niños de primaria salgan y también colaboren. ¿Estamos los profesores? ¿No vamos a pasar? ¿Y que tenemos que ser todos los niños de primaria aquí animando? Claro, por la clase, así asomando, ese rollo. Hombre, esto tiene que ser rápido, muy rápido. ¿Cómo nos sobran así? Cada tiempo nos pondremos ya todos, los maestros y todo. Ahora vamos a coger la música y vamos a ir por el recorrido. Vamos a pensar y ya luego haremos los carteles. O sea, ¿podéis meter algo? Y ya ha situado algo con cada sitio. Yo llegué con el P3, MP4, con el Tabob y Mobi. Seguro que hay algo que se mueva. Vamos a preguntarle a ver si nos haces algo. O con el portátil mismo, el portátil llevarlo en las manos. Grupo 1, Gloria, Gloria, ¿eres el grupo 1? Gloria, pues, Pau, Rubio, Salvador. Y el grupo de Sal. Aquí se va a fiar, ¿no? Aquí se va a fiar, ¿no? Los carteles con el nombre, por ejemplo, la zapatera prodigiosa y cosas así. Hola. Mira, estamos haciendo los carteles del lead up. Por ejemplo, este, ¿ves? Hay unos hechos ya. El maleficio de la mariposa. Y tenemos que hacer unos cuantos más con el nombre de Federico y cosas de esas. Para cuando, en el recorrido del vídeo, estén muchos carteles y cosas de esas. Eso que hemos cogido, los globos los hemos hinchado. Y para que estén mañana, más o menos, que nos quedan muchos más. Y tenemos que traer las serpentinas y todo eso, para al final echar los globos y las serpentinas. Los pompones. Los pompones. Mañana allá... Maracas. Maracas. ¿Qué hago con esto? ¿Utilízalo por aquí? Ah, no. Y veo que la recompensas, quizás en inglés. Es que el Poeta en Nueva York es un libro así cortado por la mitad y aquí pone Poeta en Nueva York. Lo que estoy haciendo es el plano de recorrido de Liza, que ahora lo que voy a hacer es explicarle a todos los grupos dónde se tienen que situar y hemos puesto, en la presentación que tenía Fernando, hemos puesto dónde tienen que estar situados y ya una vez que estén situados ya les voy explicando qué es lo que tienen que ir haciendo. ¿Qué vienen ya todos los grupos?